que tal loquillos sean todos bienvenidos aquí a un nuevo capítulo de super mario world 2 joshis island que estaba muy 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 entretenido jugando estos niveles ya vamos a la segunda parte del mundo 1 así que antes de irnos a este nuevo nivel nos vamos con la intro y aquí ya estamos de regreso pero antes de continuar recordemos nuestro código que le dije la otra vez que nos servía para ir a unos minijuegos que era mantener el celet y luego xx y va y teníamos estos fabulosos minijuegos en donde podríamos sacar algunos bonos vamos a ver si si podemos ganar algunas estrellitas que nos ayuden más adelante verdad que suerte ahí tenemos 20 estrellitas que nos podrían ayudar más adelante así que ahora sí con todo listo nos vamos al siguiente nivel unos 5 hop hop donos caen estos niveles no me agradan mucho vamos 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 la flor la flor la flor la flor perfecto perfecto uh te fuiste muy arriba yo y ahhh jajaja jajaja te caíste jajaja ya partimos mal así que vamos a irnos con más cuidado porque este nivel va a estar difícil más que el nivel en sí estas oportunidades de caernos son las que nos van a costar un poco así que vamos a ir con cuidado lo primero es conseguir todas las moneditas que son importantes para pasar el juego al 100% verdad nos queda esa monedita roja ahí vamos vamos toma la toma 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 eso es eso es arriba no hay nada sigamos por abajo más hay que venir con esto que mira ahí abajito tenemos más monedito hubo ese que se vaya bien y sigamos por aquí porque 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 tenemos la flor qué bien qué bien qué bien lo que ellos vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien y cosas bellitas vientos 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 seguimos avanzando Tenemos otra más de esta Bien, un huevito Un huevito que nos va a ayudar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, tengo miedo, tengo miedo No quiero perder, no quiero perder No quiero perder Uy La mitad del nivel, eso me agrada Eso me agrada, eso me agrada Y me agrada mucho Vamos a continuar, mira, mira todas las monedas rojas que hay aquí Uy, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Agarramos la flor, agarramos la flor Perfecto, perfecto Me caí, me caí, me caí Qué mala suerte, no importa Oh no, sigo ahí, sigo ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sigo abajo Perdimos, pero no importa Aquí vamos de nuevo Aquí estamos, muy bien Muy bien, muy bien Había quedado atrás antes Qué mala suerte Qué mala suerte Uy, fracatú Eso es Uy, se nos va una Ajá, aquí no te vi Estabas escondido Estabas escondido ahí Ahí queda otra Perfecto Tenemos más Oh, la moneda roja La moneda roja Muy bien, muy bien Loquillos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, 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 bien Acá nos quedan las últimas moneditas Ahí vamos con esas La vemos esa Y tenemos la última Y ya la hemos pasado Creo que se viene el final del nivel Se viene el final del nivel Ahí con todas las moneditas listas Todo al 100% Nivel del mal Vamos más Me costó Vamos, vamos, vamos Un bonus Ah, qué tengo mala suerte En el video anterior también No, no hubo caso con eso Y ya estamos Bien, 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 bien Bien, bien, bien 100% otra vez Eso me ha dado mucho Eso me ha dado mucho Quizás nos vamos con niveles bonus En este video Vamos a continuar Viene Eso es Y nos vamos al nivel 1-6 Así que aquí nos vamos con todo Timidez Enzancos Siempre hay que ir para atrás Siempre puede haber algo ahí Esos efectos que tiene en este juego ahí Esos que están por acá Las flores que están por delante Son simpáticas Y a la vez estornan bastante Opa Aquí la pregunta es ¿Para dónde voy? Vamos a entrar aquí A ver qué hay primero Ah, aquí Aquí hay algo interesante Ese huevo Está ahí El huevo Ese huevito Multicolor Que está ahí Es importante Porque ese Tiene una monedita roja No lo vamos a fallar ¿Viste? Un huevo muy importante Es un huevo muy especial A ver ¿Qué nos decía esto? Lo rojo Ya Ok Ahí estamos Entonces Sacamos pequeño bonus Y la monedita roja Que nos faltaba Que estaba escondida Ahí ¿Vieron? ¿La vieron? ¿La vieron? Yo la vi Yo la vi Y eso es Uy Pesadilla en son Vamos Vamos a bajarlo ahí nomás Cuidado Cuidado De ver Es extraño Vamos a botar este Exactamente Ay Epa Eso era aquí Algo más Sí Y eso Se nos quedaba La flor Muy bien Muy bien No llegué Ahora sí Dale Yo Sí ¿Por qué no llegas ahora? Ya te había llegado Estoy cayendo Ahora sí Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Muy bien Muy bien Estamos llenos de huevitos Esos monos pesados ahí Para ti Muy bien Y ahora nos vamos en esta cosita Veamos para donde nos lleva nomás Veamos para donde vamos Nos vamos hacia arriba Te Täção Veamos Que nos lleved retardos Que casi la embarramos ahí Yo te he Namek ¡La guagua, la guagua! No importa. Veinte estrellitas. Aquí se nos vienen las estrellitas de la flor. Muy bien, muy bien. ¡Uh, se va esa! No alcance. Aquí vamos a martillar. Martilla, martilla, martilla. Martilla, martilla, muy bien. Y tenemos monedita y tenemos flor. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué tenemos? ¿Ya? Ah, ok, ok, ok. Vamos a encontrar entradas secretas. Pero primero vamos a deshacer de todo esto. Muy bien. Aquí vamos a encontrar entradas secretas que si no me equivoco. Debería estar aquí abajo. Ah, no, está acá. Muy, 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 muy bien. ¿Y aquí qué se nos viene? ¿Qué se nos viene? ¡Oh, el topito, el topito! Se nos viene el topito. El topito, el topito. No hay una moneda de ahí, una moneda roja. Es la última moneda roja. No hay más. Perfecto. Y nos vamos de cabeza y no hay más. ¡Ay! Se me trabó, se me trabó, se me trabó, se me trabó. ¡Uh! Vamos a ir probando más, por si acaso. Bueno, es que abrimos bien el espacio, así que no va a meter mucho, mucho problema. La recuperé. Bien. Uy, lo hice rojo. Eso significa que si rompe algo, me van a dar estrellitas. No son rojos. No te vayas. Eso es. Ven acá al fondo, quizás. ¡Oh! Se fue. No importa. No importa, lo que yo se estuvo muy bien. Vamos a continuar. Véngase para acá. ¿Y este qué me dice aquí ahora? Fisotón Jochi. Ok, 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 ok. Ok, ya sabemos hacer el pisotón Jochi. ¡Oh! ¡Chique hice! ¡Qué mala suerte ahí! Vamos a continuar nomás. Vamos a continuar. Queda a nivel, queda a nivel. El famoso pisotón Jochi. Pisa ahí, por si acaso. Y nos vamos otra vez. A las profundidades del nivel. Ah, aquí hay bolsílagos. Toma tú. Toma tú. Ahí está la estrellita que nos faltaba. Creo que ya nos morimos. Opa, epa, 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 epa. Acá tenemos algo y... Bien. Un poco de puntería. ¡Uh! Nos faltó puntería. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Un poquito más, un poquito más. ¡Ahí estaba! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Excelente, excelente! Vamos a mandar esto nomás, nos van a servir. ¡Chao, tú! ¡Creo que viene una semillita! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dénganse! ¡Eso es! ¡Tenemos todas! ¡Todas, todas, todas las moneditas! Pero lamentablemente ¡Están faltando una estrellita! ¡Ahí está! ¡Ahí tenemos todas las estrellitas! ¡Que bien! ¡Que bien, Luquillos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, un blomito! ¡La perdí! ¡Eso! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Al fin, al fin, al fin! ¡Ah! ¡Pensé que no nos iba a resultar! ¡Vamos! ¡Uy, está muy bien en este nivel! En el primer nivel perdimos ahí, pero... ¿Puede ser? Continuamos, continuamos, continuamos Veamos que bonus es Descubre las cartas Ok, ok, ok Ya, vamos a ver premio ¡Ah! Si nos sale la bruja, perdemos al tiro Y... Podemos salir cuando queramos, si Encontramos un par de premios que me gusten ¡Oh, ese me gusta mucho! Ese también ¡Uh, ya! Me voy a salir, no me voy a arriesgar a que me salga la bruja Ahí tenemos eso Me hubiera gustado encontrar la lupa así, pero estamos muy bien hasta ahora ¡Muy bien! ¡Se nos viene otro nivel más! ¡Oh, este nivel es extraño! Aquí nuestro amigo Yoshi queda totalmente borracho Así que vamos a ver qué pasa Los rizos Mariates Oye, la... La traducción del juego ¡Ahí no más! ¡Ah! Estos son unos pesados también Estos no los puedes... Hacer huevitos ¡Oh! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Déjame! Lo podemos tirar ahí ¡Bien! Vientos, 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 vientos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y acá tenemos que tener cuidado porque tenemos de estos huevitos que nos dan moneditas rojas Así que no los vamos a desperdiciar Tener mucho cuidado con ellos Porque si los perdemos ¡Uy! Ahí está la llave de acá Eso, eso, eso es Muy bien, muy bien, muy bien hasta ahora ¡Vamos! 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 ¡Recoge monedas! ¡Vamos a ver quién tomaba monedas! ¿Este maldito? ¡Oye! ¡Tengo la primera! ¿Quién tiene la segunda? ¡Yo! ¡Sal de ahí, maldito! ¡Dájamela! ¡Oh! ¿Qué se creen? ¡No! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡No! ¡Es mía! ¡Es mía de nuevo! ¡Sale! ¡Es mía otra vez! ¡Sale! ¡Uh! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Bien! ¡La tengo de nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Y eso era! ¡Mira! ¡Nos dieron full huevitos! ¡Esa es buena también! La usamos y automáticamente quedamos llenísimos de huevos Vamos a ver si... ¡Moneda! ¡Bien! 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 ¡Ahí está la otra moneda! ¡Si estos malditos no se mueren! ¡Monedita roja de nuevo! ¡Vamos otra vez! ¡Otra monedita más! ¡No los puedo agarrar desde ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Que salga otro más antes de avanzar! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso amigos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer aquí un golpecito para abajo! ¡Nos dieron nada! ¡Y ya tenemos entonces! ¡En mi ver hasta aquí! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar nomás con mucho cuidado! ¡Aquí están estos desgraciados! ¡Estos no me gustan! ¡Voy a tomar uno para que los vean! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me comió! ¡Y ahora! ¡Todo extraño cuando te los comes! ¡Queda como drogado el pobrecito! ¡Bien! Así que hay que evitar comérselos o cualquier cosa ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡George! ¡Vamos! ¡George! ¡Vamos! ¡Recupérate! ¡Salgan de aquí! ¡Cosas! ¡Aja! ¡Uy! ¡Casi! 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 ¡No están como ese! ¡No me gustan! ¡No me agradan! ¡Trellitas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya vayanse! ¡Vayanse! ¡Ya nadie los quiere aquí! ¡Vida! ¡Bien! ¡Las sacamos todas! ¡Las sacamos todas! ¡Vida! Están faltando Moneditas de esas ¡Perfecto, loquillos! ¡Bien, bien, bien, bien! Aquí Hay algo extraño Yo recuerdo un nivel Especial por aquí Que está Está oculto Creo que ya recordé dónde está Y generalmente Te falta una monedita Y me costó mucho descubrir esto Pero se los voy a explicar ahora Está aquí, mira Te paras aquí y saltas Y cae eso ¡Y te vas! Y aquí en esta parte de acá Hay un par de cositas Que nos van a servir Por ejemplo, no, vete para el otro lado Dale, 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 dale Ahí está Muy bien Una plantita Mira, mira Puros secretillos Puros secretillos nomás Y acá arriba debe estar La monedita Que me falta Ahí está Esta es la otra Esta es la otra Y ahí están Todas las moneditas Y todas las estrellitas Y todas las estrellitas ¡Uh! 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 ¡Lo que ellos! ¡Lo que ellos! ¡Lo que ellos! ¡Lo que ellos! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí rescatamos estos huevitos Me costó Cuánto descubrir ese secretillo de ahí Y hemos pasado el otro nivel al 100% ¡Qué bien! ¡Qué bien! Quédate ahí ¡Bien! 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 100% ¡Cien por ciento! ¡Vamos! 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 Ya vamos a ganar vida ahora La de los Tres Marios Vamos a ver si sacamos los Tres Marios Al menos ¿Se imaginan que seguimos los Tres? No, ya no ya ¡Ja ja ja ja! Vamos acá ¡No! ¿Por qué? De la izquierda De la izquierda Vamos, vamos, vamos ¡Queremos un Marito! ¡Ahí tenemos a Mario! ¡Qué bien! Ya una pura vida nomás Pero algo es algo Me gusta más esto Cuando vamos sacando bonos Muy bien Y hemos llegado al Boss Si pasamos este nivel al 100% Nos va a salir Un nivel extra Y un bonus Que va a quedar eterno ahí Así que Esperemos pasarlo al 100% Porque eso me gustaría Así que vamos 1-8 Salva el Castillo de Slime Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Nada por acá Monedita Monedita roja Muy bien Uy, ahí Monedita roja también Bien Esa no es roja No por si acaso Uy, que pierdo 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 Quedamos muy abajo No me va a alcanzar Por ahí Monedita roja Uy A lo mejor puedo hacerlo Por arriba Sí Bien Bien Maravilloso Maravilloso Está ahí Maravilloso Aquí Hay unos caminos extras Así que vamos Con cuidado Por arriba Primero Uy Esa flor Que está haciendo ahí Vamos a venir por acá Ahí estaba la otra flor Que estaba en este lado Muy bien Muy, muy, muy bien Ahora vamos a esperar Esta cosa Y nos vamos a ir Al frente Por el camino de arriba Que creo que ahí Vamos a encontrar Otra cosilla Por ahí Espérame Ah Maldito Me es Maldito Está fastidiando Está fastidiando Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba 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 Y que encontramos acá Mira Perfecto Y tenemos Más estrellitas Muy bien Muy, muy Bien Bien, bien, bien Bien Se va a continuar Por aquí Nomás Aquí estamos De nuevo ¿Qué nos dice esto? Dale al bloque derecho Con un huevo Y una plataforma Va a aparecer Ok Ah, mira Esta se da vuelta Ya Esta parte Es como un acertijo Bastante Interesante Ese no es un pesado Me queda Con esta S Aquí que tenemos Estrellitas De nuevo Que si No me equivoco Con esa Ya las tenemos Todas Muy bien Uy No, por ahí No Eso era Maravilloso Maravilloso Un bolito Y yo Que le daría De nuevo A ese Lo dejaría así Lo dejaría así Porque por acá Vi que había Otra flor Qué bien Qué bien Creo que ya sacamos Todas Mira Muy bien He hecho eso No nos vamos A tirar por ahí Todavía Vamos bien Vamos bien Vamos Pero increíble Ahora tengo que pasar Para allá Ah Casi me olvidaba Ahora nos vamos A devolver por aquí Y tenemos Este lado Vuelto Ahora Ahí sí Bien Las tenemos Todas Las tenemos Todas Todas Venga Se para acá De usted Y Nos vamos Por acá Maravilloso Maravilloso ¿Cómo vamos? Bien Tenemos todo Tenemos todo Y tenemos Muchas Estas En este caso De emergencia Muy Muy Bien Loquillos Ah Estas ruedas Son simpáticas Estas ruedas Sí que son simpáticas Porque Hay que ir Rebotando En ellas Y Ahí las vamos Haciendo el camino Eso es Eso es Eso es Tenemos aquí Un puntito de control Por si acaso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y Aquí ya estamos Listos Entonces Para este Boss Vamos a ver Qué pasa Quién será Quién será Esta vez Oh oh Están cerrando El camino Parece un flan Desde ahora Yoshi Será más pequeño Mario debe ir Al castillo Browser Debo cogerlo Aquí Te prisa Si yo creo que así Se ríe Vamos a hacerlo Pedazo No más El medio flan Ahí está Ahí está Vamos con cuidado Crece más Echaron levadura Vamos de nuevo Vamos de nuevo Casi te tenemos Un enemigo No son tan difíciles Como los otros Mario Me asustó Acá ven acá Vamos a Esos ojitos No los puedo pegar Le pegué Loquillos Lo hemos vencido Lo hemos superado El primer nivel Al 100% Ahí está Eso 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 Ya hemos superado Entonces Veamos el porcentaje Tenemos más que revisado Tenemos un 100% Perfecto Qué bien Hicimos Eso Estuvo muy 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 bien Loquillo Así que Vámonos Miren eso Miren eso Miren eso Todo al 100% Perfecto Qué significa eso Tenemos un nivel Extra Y tenemos Un bonus Extra Eso Es Eso Es A ver Vamos a revisar Primero el bonus Lo bueno del bonus A ver Qué pequeño Se ve Oye Para hacer Super Nintendo Estos efectos Están pero Dependiendo al máximo La tensión Están pero Muy 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 bonitos Muy bien Hechos Eso Y vamos a volver Al mundo 1 ¿Verdad? Y Ahí tenemos Entonces Vamos a revisar El bonus Primero lo genial Que es de estos bonus Que lo podemos usar Todas las veces Que queramos Entonces siempre Entonces siempre Podemos estar sacando Más Más premios Ah mira Y es justo este bonus En el que podemos sacar Varios objetos Y salir donde queramos La 20 estrellitas A ver aquí Salió ese maldito Y nos salió Y nos salió Kame Si nos sale Perdemos de manera Automática Vamos a jugar Lo nuevo Quiero ver si nos sale Un poder Que no nos ha tocado Todavía Vamos a ver Vamos a ver Vamos 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 Este último intento Volvió a salir este Tenemos sandía Tenemos otra más Otro de estos Ah que nervio Otra sandía No 20 estrellitas Ya Quedan dos Así que nos vamos a ir A la segura Nomás Nos vamos Muy 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 bien Así que amigos Como sacamos un nivel extra Los vamos a jugar Así que tuvimos suerte Porque Tenemos Bonus Y vamos a ver De que se trata este Este creo que es el del perrito Así que es un nivel Bien bonito Pocky No es Estúpido Dice Es un nivel Interesante Muchos Murciélagos Coronavirus Coronavirus Cuidado Pobre yo Chico Hay que comérselos Aquí viene el perrito El perrito es genial A donde yo miro El perrito va a ir caminando para adelante Ven por perrito Ven Así que hay que estar con cuidado Porque nos va a ayudar A pasar por la lava Perrito 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 Ayúdame Me equivoqué Tengo que mirar para adelante Si no el perrito Me va a fastidiar todo el rato No Me he muerto Y seguimos otra vez Entonces Vamos 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 Es un nivel Bastante interesante Un poquito difícil También Pero Está bonito Vamos a hacer eso Aquí vamos Aquí vamos a traer con el perrito Estrellitas 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 Para todos La flor Muy bien Llegamos justo encima del perrito Muy muy bien Muy bien Tomemos un poquito de fuego Por si acaso Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Vamos a esperar Vamos a esperar Bien Cuidado perrito Cuidado perrito Quémate 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 Se va a acabar Vuelve Vuelve Bien 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 Perrito Ahí se la puede Eso es Vamos Uy perrito Me tiene nervioso Perrito Tenemos la flor ahí Fantástico Fantástico Ay Qué nervios Qué nervios Qué nervios No Qué nervios Pasa por ahí Pasa por ahí Qué nervios Qué nervios Qué nervios Qué nervios Qué nervios Se me fue el perrito no lo que vamos al final y seguimos otra vez vamos a ver qué pasa vamos a esas cosas porque eso es lo que ellos ahora sí ahora sí que sí que sí pero no le pasa nada qué nivel qué nivel qué nivel porque eso pasa cuando se pasan todos todas las etapas 100% no sé si podamos pasar todos al 100% pero al menos primero ya descubrimos que tenemos el 100% y qué es lo que pasa y lo mismo pasa en todos los niveles así que ahí vamos a ver hasta dónde llegamos sacando el 100% porque muchas cosas que no recuerdo sin embargo vamos a ir dejando el vídeo hasta aquí nomás yo me voy a quedar jugando un ratito los minijuegos a ver vamos a ver si hacemos nuestro nuestro truquillo ahí select x x y va vamos a la revancha vamos a ver si podemos vencer a este antes de terminar el vídeo porque en el vídeo anterior no le pudimos ganar ninguna vez y vamos a ver si ahora sí le ganamos algo vamos a ver si ahora sí le podemos ganar vamos a hacerlo rápido solamente vamos a hacerlo rápido vamos a tratar de vencer a este muchacho que viene creciendo este globito y ve arriba abajo vamos vamos no te tengo miedo arriba abajo atrás adelante eso es eso es eso con la flecha más fácil qué bien 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 lo costó ganar le Le encontró ganar, pero ahí quedó. Bien, lo que yo me voy a quedar jugando entonces los minijuegos un rato para sacar algunos bonus más para el próximo video. Así que yo me empiezo a despedir. Espero que lo hayan pasado muy bien. Mi nombre es Gerardo el Loco Gerard y esto ha sido el Loco Gerard Games. Adiós.